Para restar fracciones mixtas primero tenemos que restar los enteros 312 menos 219 lo restamos y resulta 93 así que va quedando 93 y ahora para restar las fracciones podríamos multiplicar en diagonal pero como son números muy grandes mejor con el mínimo común múltiplo de los que están debajo a ver debajo está el 90 y también el 36 para hallar mínimo común múltiplo primero se prueba con el número 2 a ver algunos se podrá dividir entre 2 si entonces si entre 2 acá es 45 y acá 18 de nuevo entre 2 porque acá se puede entre 2 es 9 45 no se puede entre 2 y eso se sabe porque no termina en cifra par ahora entre 3 se prueba porque se prueba con 2, 3, 5, 7 ahora o sea con los números primos entre 3 acá sería 15 y acá 9 entre 3 es 3 ahora entre 3 de nuevo acá quedaría 5 acá entre 3 es 1 ahora ya no se pueden entre 3 ahora se prueba con 5 y si con 5 se puede 5 entre 5 es 1 y los unos bajan cuando quedan puros unos ahí termina y multiplican lo que quedó a este lado a ver 2 por 2 es 4 por 3 es 12 por 3 es 36 y 36 por 5 es 180 así que este 180 va apareciendo debajo y ahora con cada fracción primero 180 se divide entre los de abajo 180 entre 90 es 2 y 2 por 11 es 22 22 por acá ahora 180 entre 36 sale 5 y ese 5 por 5 es 25 en la parte de arriba hay una resta 22 le quitas 25 allá entonces va a salir negativo verdad porque así siempre que tengan signos diferentes se restan la resta de 25 y 22 es 3 y se coloca el signo del número mayor de arriba que se estaban restando o sea del 25 que su signo siempre para este lado si hubiera salido positivo no pondrías nada y así nomás quedaría la respuesta de acuerdo pero como salió con menos tenemos que restar pero antes podemos simplificar acá porque tienen tercia o sea ambos se pueden dividir entre 3 acá arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 180 entre 3 es 60 como restamos a este número una fracción y que la respuesta quede como fracción mixta pues a este número primero le vas a restar 1 queda el 92 y acá el 1 que le falta lo completamos con una fracción como al otro lado hay un 60 abajo acá también lo pones y repites el número ese mismo número arriba así para que sean iguales porque 60 entre 60 es 1 acá hay un más invisible 1 más 92 93 como vemos no se alteró nada baja el otro y de nuevo vamos a restar los enteros 92 menos pero acá no hay entero así que sigue siendo 92 ahora para restar fracciones como debajo tienen el mismo número se hace fácil pones el que estaba debajo una sola vez y arriba como aparece 60 menos 1 59 y listo respuesta final expresada como fracción mixta y ahí termina 1 2 2 3 2 2 2 2